Salmo 12 Antigua Traducción Sobre la Culminación Un Salmo Perteneciente a David ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás por completo? ¿Hasta cuándo apartarás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo sostendré consejos en mi alma, tendré dolores en mi corazón de día y de noche? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Escúchame, Señor, Dios mío Da luz a mis ojos, no sea que me duerma hasta la muerte No sea que mi enemigo diga, he prevalecido contra él Los que me afligen se alegrarán si soy sacudido Pero yo esperé en tu misericordia Mi corazón se alegrará en tu liberación Cantaré al Señor, mi benefactor Y haré música al nombre del Señor, el Altísimo ¡Gracias! ¡Gracias!